¡Muchas gracias! ¡Adiós! y los que no son con el político y a lo que es que si me dices imagino que sí no 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 ¿Cómo hemos estado trabajando en la televisión? ¿CÓ액ulina con el tonto en la radio? ¿Cómo se ha estado trabajando en la televisión? ¿Ahora lo hemos tenido que ver? ¿Estaba trabajando en la televisión? ¿Estaba trabajando en la televisión? ¿Estaba trabajando en la televisión? ¿No? No, no hay士. ¿Ahora de la televisión? ¿No? No, pero sí. ¿Eno tiene la televisión? ¿Vale? ¿Ahora de la televisión? ¿De dónde ha gustado? ¿Está pasando ese aeronol? ¡Gracias! ¡Gracias!